otra vez siciliano con sus vídeos bueno para mostrarles un poco el metrobús estamos dos cuadras antes de la estación primera junta la verdad que al principio no me gustaba mucho esto porque yo usaba los dos carriles centrales de la avenida gaona para probar los coches pero pero bueno se tornó lindo uno camina con un poco de aire la gente hace deporte yo ya deporte no hago así que más que caminar y tomar aire pero está bastante bueno porque es directo yo ahora por es por este metrobús llegó directamente al cliente donde voy así que andrés preparate voy para allá con todos los repuestos estoy un poco agitado porque llevo 30 kilos de herramientas los repuestos el barbijo y voy hablando así que dentro de todo estoy en forma